¿Pero qué estás pintando, Pau? Porque es Barney. ¿Es Barney? Es Barney. Es pintar, es Barney. Échale agüita, mi amor. Sí, puedo alcanzar. ¿Se alcanza? Sí, puedo alcanzar. Sí. ¿Ahora qué color quieres? Ese. ¿Negro? Sí. Ok. Papá, no vayas, papá, te pinta. No, no me voy. Aquí me cambian, le estás pintando. Saluda a la cámara, mi amor, dile hola. Hola. ¿Qué? Yo también te voy. Sí.